Un integrante de la población LGTBI fue capturado cuando supuestamente cometió un hurto a pasajeros del SIVA en la avenida Simón Bolívar de Valledupar. Entre tanto, su acompañante huyó del sitio. Bueno, hechos también que ustedes conocen viralmente, en donde al parecer dos personas están hurtando en un vehículo de transporte del SIVA específicamente. Al parecer uno de ellos queda encerrado dentro del vehículo e inmediatamente llega la Policía Nacional y procede a ponerlos a disposición de autoridad competente esperando determinar qué fue lo que en realidad sucedió. Aquí hay un video de la MEDACA. ¿Dónde está? ¡No, no, no! ¡El negro no! ¡Porra negra! ¡Te han adelgido al Jebar! ¡Nos vemos en sí, la masarilla! ¿Se muerde? Chacar un lejje en el 40% para meter el dedo jajaja no vas a comerse para ensuciar las manos así la urna y todos tenemos aquí venga pues 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 en este la gente no 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 en el grupo empresarial carpio conformado por carpio firma de abogados y carpio bienes raíces contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías consultoría interventoría en el área legal así como el área de la administración de inmuebles estamos ubicados en la calle 9 a número 15 57 en el barrio san joaquín contáctanos al 316 666 1017